¿Ha sentido alguna vez la sensación de la imagen a través de su admiración? ¿Cuántas veces te ha emocionado una escena a través de su música? Satoshi Elements trae desde Japón su propio Teamworks para desarrollar el mejor diseño y ambientación sonora de escenas para juegos y films. Conoce más acerca de su estudio de postproducción de audio para cine y videojuegos en satoshi-elements.com